Enzo Fuligni 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 lo están usando unos cuantos camiones, camiones modernos, están usándolos, camionetas, camiones, muchos vehículos lo están usando. Bueno, a Dios gracias, tengo la alegría de poder decir que eso sirve. Eso sirve y realmente es una cosa muy interesante, muy, muy interesante. Yo cuando lo presenté, lo presenté en la Feria de Invento de Buenos Aires, obtuve una beca para presentarlo en Estados Unidos, en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. Bueno, lo presenté allá y volví con dos medallas de oro. Eso se imagina cómo volví a mi casa con dos medallas de oro que gané frente a 40 países. Se imagina, digamos, lo que sentía en ese momento. Pero bueno, este aquí que, a pesar de las medallas de oro de Estados Unidos, a pesar de que en el año 93 obtuve dos medallas de oro de vuelta, una copa de primer premio por mejor invento nacional y qué sé yo cuánto, pero así todo, con tanto, digamos, con tanto valor emocional, ahí está tirado en un cajón. Las patentes ya se han pasado a dominio público, ya las usa cualquiera, menos la Argentina. A la Argentina no le interesó. Es evidente que no han tenido la suficiente lucidez de ver el negocio, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos luchando y siempre haciendo algunas cosas porque yo tengo una inquietud de nacimiento que no me puedo quedar tranquilo cuando tengo una idea, no me quedo tranquilo hasta que logro o descartarla totalmente porque realmente no sirve la idea o desarrollarla y ponerla en funcionamiento. Bueno, acá estamos, trabajando como todos los días de mi vida. Y bueno, y acá estoy, con un chaval grandecito porque yo ya estoy por cumplir 84 años. Y bueno, con las ganas de trabajar todos los días y todos los días haciendo algo nuevo, lo posible. Así que sí estamos. Enzo, ¿cómo es que funciona en vos eso? Porque lo que yo decía al principio que la mayoría de la gente ya se normaliza que ya está todo inventado, que no hay nada, que ya está todo hecho, que hay otra gente que se ha hecho todo con nosotros. ¿Cómo funciona en vos? Mire, estimado señor, no. No, no está todo inventado. Eso es mentira, eso es una tontería. Hay miles de cosas para hacer todavía, miles de cosas. Y fíjese que todos los días, en electrónica especialmente, en electrónica, todos los días tenemos algo nuevo. Usted compra, qué sé yo, un teléfono, o compra un televisor, o compra una radio. A los seis meses ya es obsoleta, ya hay algo mucho mejor que eso. Así que no está todo inventado, siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para hacer. Y le diría que... Hay gente como vos, sí, sí. Le diría lo siguiente, es cierto, está todo inventado, pero ¿sabe quién la naturaleza tiene todo inventado? Nosotros no. Nosotros tenemos que mirar mucho a la naturaleza, porque fíjese lo importante. No hay una sola cosa hecha por el ser humano que la naturaleza no la haya tenido presente antes que nosotros. No hay nada, absolutamente nada, nada que no haya sido inventado por la naturaleza. No sé si me entiendes. No, clarísimo. Somos todos, son fáciles, ni tan problemas. Hablemos de una cosa sencilla. El paracaídas, por ejemplo. ¿No me va a decir que el paracaídas lo tiene la naturaleza? Sí, lo tiene la naturaleza. Hay una semilla, que no me acuerdo el nombre del árbol, que cuando se desprende, tiene como si le abren una jalita y baja rotando suavemente hasta el suelo. No, no se precipita directamente. Baja suavemente. Eso es un paracaídas. El submarino, él está inventado por la naturaleza, maestro. Tenemos un montón de animales anfibios que pueden vivir afuera del agua y bajo el agua. ¿No es un submarino eso? No sé si me entiendes. Sin duda. Todo se hizo mirando la naturaleza, sin duda. Sí, señor. Desde el principio de la civilización. Mire, el motor a reacción, el motor a reacción de los aviones. Me va a decir que no lo tiene la naturaleza. Los calamares, los pulpos y otros bichos trabajan de esa manera. Absorben líquidos y lo expulsan como motor a reacción. ¿Me entiendes? Así que todo lo que nosotros creemos que hemos inventado, la naturaleza ya lo tiene de hace miles de años. Así que bueno, es cierto. Sí. ¿Eh? No, antes nos contaste que las patentes ya no las tenés vos, por lo que yo le digo. Sí, sí, las patentes. Las patentes lamentablemente no tienen ningún valor, por lo menos aquí en la Argentina no tienen ningún valor. Posiblemente tengan valor en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo, pero aquí en la Argentina no tienen ningún valor. Si usted no tiene muchos millones, pero muchos, muchísimos millones de dólares para producir su idea, mejor ni se meta. La patente no sirve para protegerlo. Y yo tengo experiencia en eso y ya le digo. Hoy día yo tengo seis patentes. Tengo cuatro medallas de oro. Tengo la copa del primer premio como mejor invento nacional. ¿De qué me sirve? De nada. Porque si no, trabajo todos los días y algunos días paso un poquito de hambre. ¿Me entiendes? Pero tus inventos se usan y producen plata, digamos, ¿no? Producen plata a nivel mundial. Sí, 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 señor. Producen plata, pero no para mí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No para mí. ¿Por qué no para mí? Porque yo no tuve la chispa de saber negociar, no tuve la chispa y el recurso de poder decir, pongo una industria y voy a producir esta idea, este producto. Si no tienes cómo producirlo, y bueno, mejor lo pierdes. Inevitablemente lo pierdes. Porque pasa el tiempo y las patentes se vencen. Más o menos a los 20 años las patentes pasan al dominio público. Y listo, y uno la perdió, ya está, listo. No puede reclamar nada, no puede ni siquiera quejarse. Y, haciéndame bien, permítame que le explique algo más. Yo recibí un pago multimillonario de mi trabajo. Yo recibí un pago multimillonario de mi trabajo, de mis ideas y de mis proyectos. El pago lo recibí cuando le mostré las patentes a mi padre y a mi madre, dos personas muy ancianas en esos momentos. Y de solo ver la lágrima de papá y mamá, para mí fue el pago más millonario que pueda existir en la Tierra. Así que no me quejo, no me lamento, no estoy resentido, no estoy enojado con nadie. Porque algunos creen que me han robado la patente. Mentira, a mí nadie me robó nada. Sino que las patentes pasaron al dominio público. Porque yo, en el momento que pensaba en esos momentos, creía que podía ser algún negocio, no lo supe hacer. Y bien, yo lo perdí por falta de conocimiento, digamos, de lo que es la rama negocio. Yo lo perdí por esa razón. Así que no tengo que quejarme de nada, absolutamente nada. Es más, estoy lleno de alegría, diríamos así, por el resultado que tuve cuando lo vio mi padre y mi madre, que dieron las patentes y cuando dieron los premios. Yo recibí un pago multimillonario que jamás lo podrá cubrir con miles de millones de dólares. ¿Me entiende usted? ¿Me entiende? Enzo, ¿qué tal? Carlos lo saluda, ¿cómo está? Sí, señor, buenas tardes. Sí, señor. Bien, bien, bien. Justo le quería preguntar por la familia, porque por el acento, a mí me da la impresión, por el acento, que usted no es de Comodoro, Rivadavia. No, no, no. Yo soy italiano. Yo soy italiano, hace más de 40 años que estoy en Comodoro, viví 24 años en Buenos Aires, llegué a la Argentina en el año 1950 y que el día 24 de diciembre, me radicé en Buenos Aires porque allí estaba mi padre ya y mis hermanos. Yo vine acá a la Argentina con mi madre, fuimos los últimos de la familia en venir. Yo les puedo asegurar que viví toda la Segunda Guerra Mundial desde niño. Crecí en plena guerra. Ahora, mejor ni les cuento lo que he vivido, porque para contarles lo que he vivido necesitaríamos todo un año para que me escuche. Y le aseguro que no le deseo absolutamente a nadie haber vivido lo que yo viví. No le deseo absolutamente a nadie que viva eso. Yo tengo recuerdos absolutamente irreproducibles. Les puedo asegurar que yo conocí el hambre, conocí el miedo, conocí el pánico, conocí el terror. En fin, conocí muchas más cosas. Solamente le voy a preguntar de qué parte de Italia viene y cómo fue... De Ancona. De Ancona sobre el mar Adriático. Yo soy del año 1937. Así que se imagina, crecí en plena guerra. Y viví toda la guerra. Y tengo para hablar de la guerra durante todo un año, si quieren escucharme. Tengo cosas terroríficas para contar. ¿Cómo fue la decisión de la familia? ¿Por qué vinieron a la Argentina? Bueno, vinimos a la Argentina porque en Italia ya no había comida. No había alimento. No había trabajo para nadie. La mayoría de la gente que éramos humildes no tenía recursos de ninguna clase. Porque en realidad al gobierno le importaba tres pepinos de nadie. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, mi padre tuvo que emigrar con mi hermano mayor, emigrar acá a la Argentina. Porque desde mi pueblo se conocía a la Argentina como Tierra Santa. Sabíamos que la Argentina era Tierra Santa. Así que vinimos a la Argentina a vivir en la Tierra Santa. Y le aseguro que cuando fui a saludar a los que me conocían para venirme a la Argentina, todos me decían lo mismo. Bendito sea Dios, te vas a la Tierra Santa. Bendito sea Dios. Entonces, esa frase la coquí hasta el último instante que subí al barco. Cuando llegué a la Argentina, señor, conocí la comida de todos los días. Antes no lo sabía. Nunca había sabido que un ser humano podía comer todos los días. Allá comíamos cuando había algo. ¿Me entiendes? Eso lo viví. y de eso y muchas cosas más que es mejor no recordarla le aseguro que es mejor no recordarla y no se lo deseo a nadie lo traemos al presente entonces otro día si quiere hablaremos de esas historias porque también es importante que hoy se conozcan que se sepan porque pasó hace muy poco tiempo pasó hace muy poco tiempo y nunca se sabe cuando puede volver a pasar pero lo traemos al presente con algo positivo y la pregunta es si no le digo que cuente detalles pero si está trabajando en algún invento en este momento si anda con alguna idea dando vuelta estoy trabajando algunas cosas estoy desarrollando algunos proyectos pero no creo que los voy a patentar porque ya comprobé de que patentar sin tener recursos económicos muy muy enormes no vale la pena patentar no vale la pena patentar no vale la pena porque nadie lo protege ¿me entiendes? la ley no lo protege las leyes no lo protegen a una patente la protegen si usted es millonario si no, no ¿me entiendes? y le puedo asegurar que es así le puedo asegurar que es así si yo perdí los derechos de la patente los perdí porque confié ciegamente en que la ley me protegía y la ley no me protegió ni siquiera me apoyó en ningún momento así que bueno, vamos a dejarlos ahí vamos a dejarlos ahí pero ¿sabe una cosa, señor? no estoy resentido ni siquiera contra la ley estoy lleno de alegría y lleno de, digamos, de vida ¿por qué? porque tengo una buena familia gracias a Dios la familia estamos todos bien yo tengo 84 años me levanto a la mañana con ganas de trabajar así que bueno, ¿de qué me puedo quejar? no me puedo quejar absolutamente de nada estoy casi, casi feliz casi, casi feliz ¿me entiende, señor? es lo que buscamos todos es una hermosa, es una hermosa historia de vida lo que nos estás contando no tenés las patentes pero realmente tenés algo que gran parte de la humanidad que gran parte de la humanidad no tiene es inventar algo es inventar algo que nosotros tenemos mire, señor en este momento en este momento estoy hablando con usted que no sé quién es y no sé cómo supo que yo existo para mí me llena el alma me llena los sentimientos estar hablando con una radio que está en Buenos Aires mientras muchos no lo pueden hacer yo lo estoy haciendo y no es un pago millonario para mí para mí es un pago millonario ¿usted me entiende lo que digo? sí, lo entendemos y nos parece hermoso lo que nos está contando realmente nos parece hermoso nos hablaron ahí se quedaron muchos con las semillas con el tema de la naturaleza que hablaste antes que ya está de todo inventado y la semilla que parecía un paracaídas la semilla puede ser la semilla planta diente de león la semilla viajera que es hermosa que es toda blanca mire, mire maestro si miramos la naturaleza hay que quedarse uno se queda mudo observándola por ejemplo yo miro un avión ¿no es cierto? pasar un avión se ve tan chiquito como una mosca la altura que tiene entonces miro el avión y pienso en ese aparatito tan chiquitito que desde aquí lo veo tan chiquito a lo mejor hay 300, 400 personas adentro que están viajando a casi mil kilómetros por hora entonces imagino cuánto cerebro cuánta inteligencia cuánta sabiduría hizo falta para hacer esa máquina para que esa máquina funcione falta muchísimo cerebro ¿no es cierto? mucha inteligencia mucho conocimiento mucha ciencia mucha sabiduría pero después que pasa la vida y no lo veo más me agacho levanto un yujito cualquier yujito que está en el piso y lo veo y digo pero acá hubo más inteligencia porque esto está vivo esto vive esto nace de una cosa que ni siquiera se ve y está vivo crece da color da perfume da cualquier cosa da una semilla da otra semilla entonces hay mucho más conocimiento mucho más inteligencia ¿de dónde viene esa inteligencia? ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿quién lo sabe? ¿quién podrá saberlo? ¿usted me entiende? clarísimo me quedo me quedo mudo me quedo mudo observando cualquier yujito que está en el piso me quedo mudo pensando de cómo es posible que ese yujito esa florcita o esa ramita va creciendo ahí hay mucho conocimiento mucha sabiduría mucha inteligencia y nosotros no somos más que un microbio al lado de eso ¿usted me entiende lo que digo? sí, sí y lo digo y lo digo de corazón y lo digo con todo mi sentimiento no lo digo por decirlo lo digo porque lo siento ¿me entiende? lo siento observo y lo siento y si alguna cosa logro desarrollar primero miro algunas cosas de la naturaleza que seguro que está hecho ¿entiende? obsérvelo observe la naturaleza observe la naturaleza y se va a dar cuenta de lo que digo vamos a hacer eso nuestros oyentes seguro seguro que van a hacer eso Enzo ¿querés contarnos algo más? bueno no sé lo que ustedes quieran saber no quiero no quisiera ser pesado tampoco no quisiera ser pesado porque a veces uno se pone un poco molesto y pesado ¿no? no me gustaría ser molesto así que bueno estoy a su disposición a lo que ustedes quieran escuchar no, no para nada te queríamos agradecer todos los oyentes nos están hablando que les hizo muy bien escuchar la historia la historia de tu vida y tú me volviste la vida y todo lo que nos contaste por eso te queremos agradecer mucho estos minutos y bueno y seguimos para adelante inventando inventando ¿no? siempre hay algo algo para hacer siempre hay algo para hacer siempre siempre hay algo para hacer cada vez se descubren cosas más interesantes pero siempre hay algo más para hacer siempre y no soy el único ojo entiéndame esto no yo no soy el único persona que piensa hay miles de personas que piensan mucho mejor que yo no le quepa la menor duda bien señor así que acá estoy a su disposición para contestar cualquier pregunta que quiera hacerme no te agradecemos ya ya tenemos que adaptarla pero te agradecemos te agradecemos mucho estos minutos acá para para Capital Federal para Buenos Aires Enzo yo yo soy el más agradecido por haberme llamado por favor un abrazo grande igualmente un abrazo grande Enzo igualmente un abrazo para ustedes y a toda mi familia que está en Buenos Aires perfecto ahí seguro seguro están escuchando bueno ojalá Dios quiera bueno señor a su disposición cuando guste cuando necesite cualquier comentario que pueda hacerle útil cuente conmigo perfecto Enzo lo vamos a volver a llamar no tenga duda bueno muy bien muy bien ahí está un abrazo fuerte y muchísimas gracias un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte